¡Hola a todos! Estoy enfadado con Óscar y Wati me cae muy bien. A ver, no os quiero explicaros lo que ha pasado porque como me acuerde otra vez, vamos a tener un problema. Mira, esto va a ir de la siguiente manera. Yo me voy a coger a Trident Lost porque esto tiene que tener algún tipo de reto. Óscar va a ir con el Trident Lázaro, vamos a hacer borras, hash, delirium y Wati se va a coger lo que le dé la gana porque es mi niño mimao. Vámonos. ¡Joder! Eso me parece desproporcionado. ¿Se ha pillado el Trident Lázaro? Sí, el Trident Lázaro, efectivamente. ¿Y tú con Isaac? ¿Qué te apetece Isaac? ¿Con Better Items? ¡Ojo, eh! Sí, sí, tío. ¿Why not? No, no, sí. Yo no te digo que no. ¿Why not? Proporcionado, eh. Ya empieza. ¡Mira que quería cambiarlo rápido, eh! Mira, mejor. Me has hecho gracia, no te voy a decir que no. Bueno, vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Ahora voy yo, ahora voy yo. Es la tradición, ¿no? Sí, malo de los bitumenes, mira. Fíjate. Bless, eh. ¡Bum! Espera, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Ya podemos jugar. Vale. A ver, cógime la hecha yo. ¡Hostia! Eso que se lo pille... Esto no es tan animal, eh. Que se lo pille Wati, que va a ser el carro del equipo, la verdad. ¿Sí? ¿Yo? Para uno que no cambia. Para uno que puede estar jugando el 100% del tiempo, que te digo, eh. Vamos para acá, a ver qué libros hay. Esto es una jolica, qué guapa. ¡Uh! A ver, ¿bucosado? Hostias. Le mejeto la biblia. Vale, tenemos aquí el vuelo, eh. Vale, me puedo pillar yo si quieres. Escúchame. La biblia la dejo en medio. Sí, la biblia la dejo en medio para el otro que se quiere llevar un objeto. Claro. O sea, ¿me puedo pillar yo entonces el bug worm o se lo pilla Wati, por ejemplo, que va con un montonazo de tigars? Es que, claro, yo puedo hacer… Es que alguien se puede pillar el metón también. Sí, eso luego nos lo vamos pillando. Mira, te suelto aquí la biblia, ¿vale? Y te da para bug worm y yo me quedo a medias. Y yo digo para hacer el cambio luego, ¿no? Para tener más libros. Pero, cabrón… Hostia. Oscar. Vale, vale, vale. Sí, sí, coño. Vamos a buscar otro sitio donde gastarlo. Coño, había pensado, en mi cabeza estaba pensando, lo cojo, me quedo yo con lo de bug worm y sé que él vuele y coge los otros tres, ¿sabes? Será que rico. No sé, el bug worm es una paraguati que acaba de decir que tiene un montón de los centíos. Por eso, pero que se coge el… Que no, 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 que… No, ahora ya te pillas la biblia. No, ya te pillas la biblia, coño. Pídate el bug worm y ya yo hago si quieres el de esto, el cambio, a ver qué más puede salir. Sí, tú sigas volando, de hecho. Vale, eh… ¿Cuál me quedo? ¿El megetón? El megetón, tíratelo. Bueno, quédatelo, más bien, sí. Uy, cuidado. Espérate, dale otra vez. Tengo una idea. Ahora, ¿cuál? Bueno, vale, pues nos quedamos con menos objeto para cerrar roll, como tú veas. ¿Aquí quieres hacer roll? Aquí te queda. Vámonos, vámonos, Rick. Para sacarlo. Que se lo merece, que está ahí encerrado. Wati, pégale roll a estas dos, a ver si alguno es… Es que quiero sacar el bug of revelation, tío. De hecho, déjame que con esto me saco ya bug worm. Ahí está. Me lo saco yo. Y esto es… Esto no está mal tampoco. Y esto lo voy a tirar aquí. Ahí. Déjalo ahí encerrado. Ya está. En la cárcel. ¿Dónde debes, está tú? Delincuente, que era un delincuente. Bueno. Pandora. Ojo. Vete a la tienda, ¿eh? Pues me lo llevo yo, si quieres. Ay, no tengo… Ay, perdón, no puedo me inmaxear. La tengo al cero. Ay, y está a cero encima. Hostia, tengo el modelo waifu, perdón. Es que está haciendo cosas. Estoy descolocado, de verdad, ¿eh? Perdón. ¿Qué cosa estaría haciendo, Rick? Hoy, por favor. Es una colabo, güey. Lo voy a estar haciendo. A ver. Cuidado con los objetos. Esto es mucho daño. ¿Quiere llevar todo lo que yo? No, tío, te dé la vida. La caja… De igual que te lo lleves. ¿Quién va para Spoon? Puedo ir yo. ¿Nos podemos pinchar de nuevo? A ver si no te pega Ángeles. Venga, va. Jaxman. Jaxman, tíralo aquí. Tíralo aquí. Sí, si hay otro objeto. Uff. Aquí si salta el objeto, no puede dar más. Vale, vale, vale. Vale. Pues no pinchamos, ¿no? Vale. A ver si esto es un full health, tío. Toma. Que ahí se lo pille. Bueno. Bueno. ¿Corazones? Corazones. Vamos. Vale. A ver. Jaxman. Uy. ¿Eso puede ser un full health? Voy a ver cómo lo gestionamos. Lo suelta, que lo suelta, que lo suelta, ¿eh? Esto no está mal. ¿No quieres darle vida azul, Wati? Ya te lo suelta, ¿eh? Te lo suelta ya. Que está ahí. Mira, ahí lo tiene. Ah, pues casi. A ver. Bueno. Chiquito. Que bien, que bien suficiente. Gracias. Falta tiempo, ¿eh? Wati, suficiente. Yo esto me lo pongo real, ¿eh? ¿Yo también quieres? Sí, porque luego él va a switchear. Ah, tú, Rick. Ahora nos vamos los tres. Vamos a jugar a otra. Oh, eso me da suerte, tío. Tienes que llevártelo tú. No, no me lo tengo que llevar porque no voy a tener perfección. Ah, es verdad. Lo que nos pega a nosotros. Claro. Yo estaba pensando y digo, hostia, que tienen otro truco en mente, tío. Yo qué sé. Qué barbaridad. Cuidado, cuidado. Como los animes, ¿no? Que parece que ha acabado y de repente... Sí, 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 tío. Hace un giro, tío. Me estaba ya rayando, ¿eh? Toma ya. Qué grande. Bum. Vale, es el ajo limante, el tío. Ah, el Lord Soul también te da eso. El Lord Soul es lo que hacía que me pudiera poner dos bombas. El Lord Soul es como que te lleva un compañero que también él dispara. ¿No ves que dispara a dos? No, es el fantasmita. ¿No ves que lleva un pequeño fantasmita? Sí, sí, pero que se controla a los jacobesados. Sí. Eh, perdón, no quieres soltarte. Ha soltado al niño. Me ha asustado. Pues esas cartas hay que pillarlas. Cuidado. Pero cómo vas a... Tengo la boca llena de tomates. Joder. Eso no. Pero déjame... ¿Y la carta? Perdón. Tío, ¿ya? Es que no lo he puesto. Que me has sacado tres veces, tío, ya. Es que ya es viernes, ¿no? No, suelte, chico. Oscar ya está cansado, ya, ¿no? Te voy a cinco horas directo, tío. ¿Qué tú crees? Buah. Otra... Yo llevo... He hecho más horas de directo que dormido. De hecho, he hecho esta semana. Este... ¿Y directo ofrecía algo o algo? No, simplemente me ofrecía hacer directo. Bueno, pues me la llevo yo. Imagínate como si hubiera puesto Riggs y le digo a decir... No, no, estoy muy cansado. Me voy a la cama ahora. Píllate eso. Para ti, para ti. Vámonos. 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 Como Jacobo y sus hipbots, pero bien hechos, sí. Imagínate que Jacobo y Esao fueran como el niño tonto este. Que no le puedes pegar. Así que ya está. Es simplemente que te acompaña y te ayuda. Sería demasiado bonito para ser verdad. Ya ves true, hijo yo. Ya ves true. Ojo, strange. Píllalo, a ver qué es, coño. ¿Puedo pillar esto, fritando? Vale, pues ahora me lo pillo yo otra vez. Me pillo yo muerto. Oscar, ¿cómo esperaba que yo me dé? Hombre. O ya ves true. O ya ves true. Ahí estamos. Ojo. Ojo, que no. Jue que no me lo pillo. Esta gente no me lleva esto, ¿sabes? Fua. ¡Oh, que lo tiro dos veces! ¡Bueno! Hostia, al que tiene el niño también. ¿Es verdad? Pues el niño va a estar roto al final, coño. Coño, que la lágrima lo para, ¿eh? Al menos. Ay, me ha asustado, coño. Muerte de cuchillo por contacto de daño. Ah. ¡Hostia! ¿Qué pasa? Ta, 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 ta. Ta, ta, ta. Yo, qué marrillo, hijo. Qué miedo. Qué miedo, dice. Te lo juro. Vale, Plano, Taneo. En Twitter que opina muy distinto de ti. Ya te lo tuvo a ti. Uy. Daño. No, por nada. Madre mía, bro. ¿Entramos o...? Bueno, espérate, ¿para dónde íbamos? Vamos. Hash delirium. Sí, borra Hash delirium. Entramos y si esto, pues te vas tú. Sí, tengo Megasetan hecho con todo. Entramos aquí, a ver qué hay. Vale la pena. ¿Esto qué es? ¿El Abyss? El Abyss. Sí, es el Abyss. Pues esto hay que llevárselo. Esto es bueno, ¿eh? Y ahora lo absorbe. Es bueno. Bueno, pues se lo lleve... Uy, ¿quién va, compañeros? Venga, yo. Bueno, venga, Oscar. Uno de los dos, Lázaro. Ok, lo mejor, ¿eh? Una de cada dos alas no tendremos a Daddy Long Legs. Súper bien pensado. Coño, me has preguntado, en vez de haber dicho que era Guati, yo qué sé, me he ofrecido ya. Hombre. Si la única opción buena era Guati, no habría puesto opciones. Eso es verdad, oye. Oh. Espérate. 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 Ah. ¿Y esa sincronización para pillar cada uno una moneda? Pues la que no tenemos jugando. ¿Alguien quiere pillar ese trinque o sobra? Buena. Pero aquí va a estar, hostío. ¡Ja! ¡Increíble! Bueno, yo me puedo tirar una holly. La primera holly que he metido, todavía no me he muerto. Madre mía, pero ¿cómo puede salir una holly car de ese mierda de cofre, tío? ¡Gaia, gaya, 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 gaya! ¡Calla, Guati, gaya! Tú no intentes entender la suerte de este señor. No, no. Mejor, siempre hay que acéptalo. Es que no vea, ¿eh? ¡Ya está! ¡Adorao! ¡Adorao mucho! ¡Ya está guay! ¡Ya la hago yo! ¡Hostia! ¡Ay, lo siento! ¡Para ti! ¡Para ti! Esto es el problema, tío. Es lo que tienes. Voy a dormir. Te podría destruir a mí para ti tirando de verdad. ¿Esa lágrima que tú tiras luego nos hace daño a nosotros? No lo sé. Creo que se lo devuelve al boss o algo así. A una prueba, ¿eh? A una prueba, tío. Como es... ¿Cómo? Lo apresco. Bueno, lo he probado. ¡Para probar! La verdad, ha sido mi nuevo récord personal, ¿eh? De la joleca. Te he protegido, guay, tío. Un poco se habla. Se lo he pillado, guay. Un poco se habla cómo te protege. ¡Eh, mío! Eh, pues no. Estoy chiquito todavía. ¿De fuego? Ah, bueno. ¿Que estoy en mis huesos, bro? ¿Que me voy a morir? Sí, sí. Míralo. Mira nomás de puro no desayunar. De hecho, las bombas las tendría que poner yo, realmente. Pof, se te ha olvidado desayunar. Y son las 12 de la tarde. Joder. Ojo. Estás que no. Por una... ¡Uy! Ojo, esto lo quiero yo, ¿eh? Eso no viene de puta madre. ¿Esto qué hago? ¿Me lo llevo yo? Bueno, recordad que ya más activas no va a salir. ¿Estáis conformes con lo que lleváis de activas? Hostia, de nada. Encantado de la vida. Encantado, ¿no? Encantado, ¿no? Encantado por culo. Estoy yo para quejar. Pero, Oscar, tío. Que no olvides que no vuelo. Yo tuve una partida volando, tío. Se lo olvides. ¿Te te lo olvidas? Te lo dije, Oscar, en tu chat. ¿Qué dices? Las cosas después de comer. Ah. Toma. Es que no he comido. Ese es mi problema, que no he comido. Uy, compañero. Y que congelas, eh. ¿Me gusta? ¿Me gusta que tiene compañero? ¿Me voy a llevártelo? Vale, me lo llevo yo. Yo tenía compañero. ¡Ojo! ¿Cómo lo has parado, hijo? A última hora, eh. Ahí lo llevan. Vaya parry, eh. Vaya parry que le metes, eh. Mira, más vida, más vida. Bien, bien, bien. Yo es que ya pienso siempre en las secretas para que salga lo que tiene que salir, ¿no? Claro. ¿Hola? Se me han bugueado, eh. Sí, 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 sí. No solo tengo. O sea, que ha sido cosa de rig. Vale, ha sido por el problema de conexión. Oh, vale. Pues me comes un cojón, yo que sé. Te digo, guate. Pues vale, yo te como dos si quieres, no pasa nada. Junto lo veo, querida. Es la única respuesta válida. ¡Tragas! Se la ha tragado, eh. Se la ha tragado, pero se ha quedado fuera, ¿no? Vale. ¿Quién iba a jeringa? ¿Alguien? ¿Nadie? Yo, 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 yo. Iba yo, iba yo, iba yo. Vale, vale, vale. Me acuerdo que iba yo, eh. Esto déjamelo. Pues me lo llevo yo. Vale. Vale. Tira aquí el Temperance, ¿corre? Y que uno se decida. Guati, tiene que ser Guati. ¡Joder! A la primera, chaval. Pues nada. Se lo pide. Píetelo todo el tiempo. Jacob. Jacob, dice. Yo no voy a acordar los nombres. Jacob, ¿eh? Es Jacob, ¿sabes? Ya son los traumas. Iba a decir Paco y todo, ¿sabes? Paco, ¿eh? Paco. Iba a decir Paco y yo, por si acaso. Está Paco y Francisco. Cada vez me voy cambiando. Manué. Paco, Francisco, Manué. Ya podría dar otra jolica, tío. No sé. ¿Esto qué es? Esto atraviesa... Pues nada. ¿Esto lo pillamos? De hecho, sí. Porque tengo los de que me salgan los cofres de Guppy. Y prefiero tener los otros cofres, la verdad. ¿Quién se lo puede llevar? Oscar, ¿no? Sí. Oscar, píllalo. Pero es que si me lo llevo, yo voy a hacer un 50% prioridad de eso. Bueno, da igual. Mejor que cero. Es que no tenemos llave. Y vamos para Haas. Y prefiero aprovechar los cofres antes que dejarlos ahí colgados. ¡Hostia! ¡Hostia! Va, lo pillé increíble. Esto que se lo pillo a ti. ¿Lo pillo yo? Lo pillo yo, sí. Sí, sí, sí. Para tenerlo siempre. El pacto. Es que LG, ¿no? El keeper ese. ¿Cómo me haces feliz? Es que es increíble. Paso, estamos. Fíjate, niño. Fíjate, niño. Bueno, Babylon. Lo necesito yo. Te lo puedes llevar tú. Para mí te lo haces para siempre. Esto es dos de daño. Uff. Pintas mal, ¿eh? Acá, al final, acárrile a tú, Rick. Pues estoy jugando mejor que muchas otras veces con el tente este, ¿eh? Fuera de broma. Suelto la llave de vez en cuando. Pues es para... Me acaba de matar y ni lo he visto. Guati, tienes... Pero déjaselo al puto Guati, tío. Pero que tiene el corazón ahí abajo, coño. A puta madre. Coño, de nuevo, no lo he visto. Madre mía. ¿No se hace café? Proporciones incorrectas. Proporciones incorrectas. Me ha hecho gracia ahí, yo. Te he comentado. A mí sí me ha hecho gracia. Rick y la Guati. Esa y la Guati. Y la Guati. Y me ha juntado la W. Ah, pues a veces hay. A veces no, tío. Lo que hayan dibujado. Yo tampoco le meto presión. Luego... ¿Qué es esto, tío? ¿Mercury Steam o qué? Me he sacrificado por una bomba que no ha explotado. Puta madre. El pacto, ¿eh? Creo. Puede ser. Toma. Me he transformado ahí. Madre mía. Esto se lo lleve que tenga acompañantes y ya está. Píllalo... Píllalo, Guati. Yo voy a utilizar, por favor. Que sea, tío. Da igual, da igual. Vámonos. Amarilla. Vamos a la amarilla. Sí, ya. Y nos lo quitamos en medio, ¿eh? ¡Ay! ¡Hostia! El mando en la mesa. El mando en la mesa. Consenso. Vamos a reunirnos en la mesa, ¿vale? Los tres. Uno delante del otro. Yo sí. Yo veo por ti, Rick. No pasa nada. Vale. Yo también veo por ti. Escúchame. Vosotros no lo escucháis, ¿vale? Pero tengo puesta la música de los juicios de Fuenes Raid. Vamos a ver. Esto es un Cricket Head. La carta sobre la mesa. Yo abogo porque tengo 10 de daño y el Cricket Head me va a dar un buen multiplicador de daño. Aparte, estoy jugando bastante mejor que todos vosotros porque soy la polla. No tengo nada más que decir, señoría. ¿Cuál es tu defensa, Óscar? A ver. Objectión. Guati va a tener mucho más vida. Va a durar más. Ahora mismo está me maxeando. Así que yo creo que él, a futuro, va a tener una mejor rentabilidad en cuanto al daño. Tú ahora mismo estás aguantando. Porque ahora mismo estamos en los primeros pisos. Yo puedo decir que es viernes. Es si ya el fin de semana uno flojea un poco ya. Yo creo que no lo puedo llevar. Verna de la jungla, Guati. Te estoy aquí defendiendo. Te está defendiendo tu abogado, Óscar, tío, Guati, de verdad. Ni siquiera estoy luchando por llevármelo yo. Te estoy luchando para que te lo lleves tú, cabrón. Y vienes y me dices, ¿es eso? Me cago en la puta. Venga, va, me lo llevo yo. Es como si dices en medio de juzgado, pues oye, eso es el condenado culpable. Pues tampoco te da mal, tío. Quiero llamar, quiero llamar a mi abogado. Y yo te voy a preguntar una cosa. Dime. Si muere, piensa en la borras. Vale, piensa en la borras. Yo no lo quiera, pero igual mueres bastante pronto. Porque es un caos en las cámaras. No es para llamarte malo. Pero un caos en las cámaras. Sale Monstruo 2 en una esquina que no estamos viendo. Está descontrolado, está descontrolada la cosa. Guati, entonces va a aguantar mucho más. Estamos a viernes. Guati. Es que es viernes. Es que hay que tener en cuenta que es viernes. Pero claro, es que es... A ver, punto en contra de Óscar es que va a tener medio crickejed. Claro, yo no quiero... No, 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 me lo llevo yo. Sí, sí, que estaba de broma, coño. Joder, ¿no puedo hablar aquí de broma? Es vuestra última palabra. Me la llevo. Porque sí. Porque es el poder que me concede el InfiniWati. El InfiniWati. Ok, pues... Con este mazo que tengo aquí... Espérate. Ahí. Declaro culpable, Guati. Y acusado de llevarse la crickejed. Ay, Dios, que me ha dado algo por el cuerpo. ¿Y lo que me hubiese reído en cuanto ha quitado el pause y salgo corriendo los ojos? Yo no hubiese reído. Lo que me hubiese reído. Que has acerrado. No, no. Mira, así gané de... Le falta tiempo. Le falta tiempo. Le falta puto tiempo. Eso es off-hairs, eh. Cuidado. Eso es off-hairs. Eso puede estar muy bien para Borrus, eh. De hecho, espérate. Sí, sí, literalmente. Que alguien se lo pille. Eso, vámonos. Yo no, yo no, yo no, yo no. Bueno, sí. Espérate. Yo no, que llevo bien pre ello. Vale, vale, vale. No pasa nada. Espérate. Si no entro con el bueno, en una ronda cambia. No pasa nada. Bueno, ya está. Ha sido un placer estar en esta ronda con vosotros. La verdad es que lo he pillado duro. Y he vuelto, bitches. ¡Oh! ¿Esto qué? Espérate, espérate. No, no, no. Un momento, un momento. Había un Hagen Man. Hagen Man, toma, toma, toma. Toma, toma, coño. Toma, espérate. Ah, vale, que lo tienes tú. Sí, sí, que lo he pillado yo. Lo he pillado yo. No te reyes. Espérate, lo he pillado yo. Lo he pillado yo. Píllate el Hagen Man, Wati. Te has tirado un Empress, pero bueno. ¡Wati, Wati! Ah, no. Mira cómo estoy. Ya está, ¿no? Mira cómo es. Vámonos, vámonos, vámonos. Vale. ¡Tía! ¿Vale? Vale, vale. Te dame el daño. Daño Wati. Te dame el azul. Y yo, y yo, y yo, y yo. Y Oscar, que se pille la polaria porque yo no le voy a dar uso. Hostia. Vale, el lápiz es que tenga más suerte, ¿no? No, el lápiz para cada tics. Cada 15, 16 o algo así. Cada 16 tics. El lápiz que se lo pille Wati mismo. Vale, ¿me lo llevo yo? Sí, pídatelo, tío. Pídatelo, tío. Vale, vale. Eso que se lo pille Lázaro. Y eso que se lo pille Wati por si acaso. Y eso tú mismo, Riz. Tú mismo. Yo mismo, yo estoy al tope ya. Se lo pille Lázaro mismo. Venga, vale. Pues nada, Lázaro ahí. Y suerte. Y suerte. Suerte para mí. ¿Quién tenía la cuchilla? Lázaro, tú que vas con esto. El que va con el Fritz Baby. Ese. Vale. Ok. Hostia puta. Eso me viene a mí. A mí me viene perfecto ello. Tú lo pille Wati. Sí, tú lo pille. Vale. ¿Quién se va a morir, por cierto? El que tiene Liz O'Hard. ¿Quién es Oscar? Yo, sí. Sí, ¿no? Vale. ¿Estáis ya? Sí. Vale. Cuidado. Bueno, pues ya estás muerto. Ha durado mucho, la verdad. No pasa nada. Ahora es la siguiente round de revive. Estás tan centrado, tío, en tirarle el abish. Con el buen timing, que no me he fijado los pinchos. Ahí está. No me ha dado ni tiempo a esquivártelo. Cuidado con el bristón. Pero Wati, ¿qué es esto, tío? Jaja. Jaja, ¿no? ¿Qué ha pasado? Es que encima atravieso, tío. Pero Wati, ¿qué es esto? Es lo mejor y le da los rayos, tío. Mira, vida. Vale, vale, déjame el corazón. Ahí está. Qué guapo la waifu, tío. No la he visto todo. Espera, Wati. Ahí. Mira, mira qué bonita es. Wati tiene waifu ya. Mira, mira. Y el pago en el chavo, hombre. Madre de Dios. Te lo juro, tío, que es que he visto unos pantones a más, pero no todos aquí, ¿sabes? No todo el mundo a la vez, tío. Ha durado. Tantas waifu juntas, una te pones ya. Mira, mira, mira. Es que estamos a viernes, tío. Joder. Mierda, es que... Cuidado ese pip. ¿Qué? ¿Qué era eso? Ya. Ya está. ¿Te has tirado hoy el empres? Guati, tírate el empres, churro. Bueno, no. Guárdate el empres para hash, ¿vale? Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Proporciones incorrectas. Bueno. Oscar en su camino va a morirse otra vez. Pero que aparecen encima de los pinchos, que es ilegal eso. Bueno. Aquí el chad ha visto lo que ha visto. Sabe lo que ha visto perfectamente y... ¡Ay, qué bonita! ¡Musuto! Tío, qué preciosidad ello. Y yo que es un demonio, no una gata. ¿Ya está? A mí me encanta. Ojo, tremendo objeto, ¿eh? Guada de locos. Le vamos a dar un uso ahora. Sobre todo en hash, ¿no? Tú sabes... Ahora que me acuerdo, yo soy Isaac y llevo un dado. Puedo rolear, tío. Yo solo digo una cosa. Me he hecho el aborruz sin golpe. Luego decís de mí. Claro, porque Guati tiene lo que tiene, ¿verdad? Pues lo mismo que podría haberlo tenido yo. A mí no me... Te han golpeado más a ti que a mí. Ya está, tío. Bueno, tío. Apañado. Contámelo, señor. ¿Vale? ¡Ay, protossi! ¡Me lo llevo! ¿Qué vas a hacer? No te lo vas a llevar. Me cago en Dios. Eso, Rueblo. El equipo. No, tira dado, de hecho. Tira dado. Tira dado. Y no puedo tirar dado aquí. A lo mejor puede salir otra cosa guay. Bueno, pues ahora miramos. El halo. Ah, claro. Es que tengo caos. No me acuerdo. Me lo llevo yo. Eso es píllatelo tú, Guati. Yo llevo un creo, ¿eh? Ajá. ¡Ah, no! Vale. Nada, tira dado, entonces. Pues tiro dado. Cuchillo. ¿Eh? Pues píllatelo tú, por tener algo más. Absorbo. No, pues nada. No absorbo, no pasa nada. Ya, otro B. Ahí está, apañado. A la secreta. ¡Ah, que era la secreta! Sí, con el fondo parecía que era rojo. Necesito vida, en verdad, ¿eh? De débil, ¿vale? Yerofan. ¡Oh, Yerofan! Luego el otro me llevo. ¡Pum! Vale, vale, espérate, espérate. Me lo llevo. ¡No, Guati! ¡Pero hijo de puta! Mira cómo estoy con este. ¡Ah, coño! ¡Te lo he dicho! Te lo he dicho. Luego con el otro me lo pillo yo, cabrón. ¡Yo me he enterado! Es que la culpa es de Guati siempre, tío. No te lo he dicho. ¡Joder! Claro. Es que, tío, Guati, solo se te ocurre a ti, ¿eh? ¡Me he enterado! Es que, tío, qué vergüenza. Oh, joder, después de comer, tío. ¡Ay, mire! ¡Qué calor, tío! Antes y después de comer. Es que, mira, ¿sabes qué es esto? Un corazón. El que acaba de partir a tu madre. Joder. Bueno, mucho ha durado. Nada, hijo. Pues nos vamos, ¿no? Ah, pues no hace daño. ¿Cuánto? Joder. Estaba pensando a ver si podía matar a Óscar, pero parece que no hace daño. Eh... Ok. ¿Eh? ¿Pulmón de mu... ¿Qué cometa? Eso no. Eso sí que no. No, ¿verdad? Me lo digo yo. A mí ahora no me sirve. Tal como voy, no me sirve ya. Si consigo algo de vida, me lo digo. Vas jodidamente roto, no tiene sentido. Uf. Pues ya está, Guati, todo tuyo. Disfruta. Madre mía. Pásatelo bien, Guati. Pásatelo bien, tío. Te voy a decir que no. Eh, pero que alguien se ponga abajo, tío. Claro, sí, sí, sí. Eh, vale, pues yo mismo. Yo lo estoy colocando. Se va a hacer, tío. Imagínate si Guati no se lo ha llevado al Cricket Head. Imagínate si tu guardia no se lo ha llevado al Cricket Head. ¡Ay, mira! ¡Me trema subió, tío! ¡Ay, por favor! Eh, Magnetizing Tears. Eh, el que tenga el punto donde muestro que se lo pille mismo o algo, ¿no? ¿O se lo pille a Guati y ya íbamos derrotos? Vale. La verdad es que se lo ríg, pero bueno, ya. Del saquito podían salir cartas, ¿eh? ¿Holy? ¡Uy! ¿Empres? ¡Uh, Empres! Eso no es mala, ¿eh? Empres te da vida también, ¿eh? En la pelea. Hay que ir a Delirium de Paso, pero bueno, Cursed Head. No lo quería. Bueno, Fortu. Ni se te ocurra. ¿Quién tiene cojones? ¿Quién tiene cojones? ¿Quién tiene cojones? ¡Mírame! ¡Uy! ¡No me los que me come! ¡Joder! Va a decir que no. Encima que curtan las lágrimas va a decir que no. Ya no anda. ¡Lo mío! ¡Para mío! ¡Para mío! No es cada uno. ¿Tú te crees que lo se lloren? ¡Lo mío! ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¡He muerto! ¡Fij, se me dio la cabeza! ¿Pero por qué se ve esto así? Oscar, que me has jodido el juego. ¡Ay, ay! ¡No, qué tío! ¿Cómo que me lo digo yo, tío? ¡Si yo le tiro la carta! Pero tío, ¿para qué coño tiras el Willy Forte si hemos dicho que no lo tiramos? Pero porque me afecta solo a mí. No. Nos puede joder a todos. ¡Ay, por favor! No sé qué coño has hecho ahora, pero te acabo de cargar el juego. ¡Ay, por favor! ¡Pero qué me lo digo yo, tío! ¡Que no te lo tires! ¡Si te he dicho que no te lo tires! ¡No, macho! Y Wati ha dicho que alguien tiene que coger. Y si yo he dicho, pues yo voy para allá. Y entonces se ha metido para abajo. No, en el momento joder, Oscar, sí. Decídselo. ¡Pero si yo no he hecho nada, tío! Vale, ahora. ¡Uh, madre mía! ¡Qué llamita! ¿Y dónde está la carta? Pues no lo sé. A esa aprecio. ¿Y qué efecto tenía entonces? ¿De seis? O efecto de suelo. ¡Ah, que es verdad, Wati! Tira dado en... ¿Lo tienes, no, el dado? Tira dado al Curserai a ver qué te da. Tira... ¡Hostia! Se puede robar, ¿eh? ¿Lo quieres, Wati? Venga. Bueno, dura mucho. Bueno. Espérate un momento, un momento, un momento, un momento. Pues nada, ya está, ya no está. Que eso no... Si lo rompes no se... Si lo rompes te puede dar tanto monedas como trinques dorados. Joder. Andá, vámonos. Tira, tira, para adelante. Vea. ¡42! Solo está leyendo en voz alta, perdón. Encima con la safe flight, ¿qué hacen? No venimos, es que... ¡Eh, disculpa! Quédate... Quédate aquí con nosotros, Rick. Bueno, vale. Me ha asustado. Más que nada, más que nada por las moscas, ellos. Está guay. Un daño humilde, la verdad. He repartido un poco de daño que yo tenía esta mañana. Para dar a nombre. Vale, vale, vale. Un pequeño porcentaje de tu poder. ¡Mira! ¡Me ha dado! Tío, puta. La mosca no ha trabajado, ¿eh? Pues que me ha pegado a mí también. Pero a mí todavía no me han pegado, ¿eh? Desde la borrúf. ¿Ahí está? ¿Apañado? Te he proporcionado. ¿Ata la polla? Solo enlazado. ¿Y ahora cuándo empieza el boss? ¿Cuándo empieza el boss? Perdón. Yo. Soy yo el boss oculto. Oh, guate. Vaya. ¿Puedo dejar, Rick, el rinque, tío? Pues si sale la R, por casualidad. Sí, venga, va, hazlo. Te voy a decir que no. Vamos. Venga. Te voy a decir que no. Venga. Hombre. Sí sé qué te haces. ¿Y si sale? Hombre, es que puede salir porque somos tres. Estoy muy fácil que salga aquí. ¿Cuál es? ¿Los cojones? ¿Qué? Delirium waifu. Ya está, ya. Delirium waifu, delirium waifu. Hay que matar a ese, ¿eh? El ojo, por favor. El ojo arriba izquierda. Ojo arriba izquierda. Me sacrifico. Vale. No, el niño. Ay, mi niño. Ahí me va a ver el bicho. Espera, si no era. Joder, Wati. Pero, pero, pero. Me parte un poco, ¿no? ¿Qué coño le estás haciendo, Wati, tío? Deja de jugar a Delirium, tío. Deja de jugar a Delirium. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Bueno, ya está, ¿no? Pues nada, llevo sin recibir daño de la puta Borrus. Nada, ¿no? Tómate la poña. Pues nada, una cosa menos. Ya está con el puto Tintel Loss completado. Ahora, pues a buscar la R, si sale. Si no, pues mira, partida cortita. 28 minutos y hemos hecho a Delirium. Nada, ya está. Un rat de chill. Con los tres. Relajadito. Relajadito. Apañado. Desde que salió el... ¡Por favor! Yo qué sé, tío. Vengi Blue salió a la... ¡Déjamelo! ¡Qué lo quieres! ¡Mira, mira, mira, mira el daño! ¡Mira, mira el daño! Es verdad, tengo caos. ¡Uy, Dios mío! Tenemos caos encima, ¿eh? Puede salir cualquier cosa. Esto es un activo, ¿no? Bueno, pues ya está. Lo hemos liado. Rrolear solo si hay un activo, por fin. Espérate que podría... ¿Qué, Wati? Todo el rato liándome la run, Wati, tío. Ya está bien. Para un poquito, ¿eh? Relájate. Oh, mira, mira. ¡90! Wati, por favor. Pega, güey. Eso le quería hacer el run luego, pero bueno, vale. Tú esto, normal. Hombre. Ah, linda. Tírale la doña que está. Bueno, bueno. Bueno, vaya, me voy a... ¡Poño, tío! ¡Poño, tío! Yo no puedo ir. ¿Qué le hago? ¡Uy! ¡He muerto! ¿Qué? ¿Qué coño has hecho? Me ha dado ansiedad. Ok. Me ha asustado. Esto es... Esto es activa, ¿no? Sí. Hay que dejarlo ahí. No sé, podéis... ¡Ojo! ¡Eh! Uy, pues esto va a hacer roll aquí, ¿eh? Puede salir... Puede salir... Aunque sea caos... Sí, aunque sea caos, hay más probabilidad de que salga R ahí que en cualquier otro lado. ¡Tres! Uy. Pues lo dejas ahí y ya saldrá. Ya está, tío. Ya saldrá, ya saldrá, eh. Tú tienes frío. Tengo que invoque tu chat la R que el juego escucha, ¿eh? Que el juego escucha. Me he pasado antes yo tres horas pidiéndole la R. No sé si vas a poder... Lo siento. No sé, dos muertos juntitos, Rick. Dame un abrazo. Pues se ha fallado. Pues nada, Wattie. No sé si vas a poder con esto. Tranquilo, yo no... Es que esta run que va siendo de Wattie del piso 3 o por ahí. Se ha quedado, se ha quedado, ¿no? Hay que tener fe un poco. Coño. Vámonos ahí. Hostia. Eso es pool de... Eso es pool de chagretas, ¿eh? Esto... No, no, ya, ya. No, no. Rick, tranquilo. No lo voy a coger. No, que la pool que yo... Lo que yo llevo, encima no me dan. Ya está. Tengo que explicar esto. No te puedo decir nada. Oye, ahora cuando ha salido ya no sale más, ¿no? Como pool. No, ya no volvería a salir... Súper es un 48 horas, ¿eh? ¿Para ti? Súper es un 48 horas energía, ¿eh? 48 horas, ¿no? Venga. A ver. ¿Dónde está? Joder, pues si yo llevo 6, imagínate 48. Joder. No, no tiene. Ahí está. Vale. Ahí está. Vamos allá. ¡Qué grande! Pues ya está. Lo mismo que tú has dicho, Rick, con la R, porfa. Venga, va. Ahora cuando le das un reroll, no va. Baja por el de este, tampoco va. Píllalo. Y ahora pillas este y te toca. Eso también es pool de secreta, ¿eh? La pala. Sí. De hecho, yo estoy muerto. No te das todo pool de secreta ahora. Porque Kau no ha afectado al estar muerto. Es muy probable. Hostia, pues sí. Es muy probable. Pues sí. Literalmente. Literalmente. Ay, por favor. Ay, por favor. Pues más fácil te lo pongo. Depende de mi dado. Sí, que tengo aquí colgado. Joder, le iba a decir yo, tío. No me he dejado. Ay, por Dios. Madre mía. Madre mía. Aparecemos aquí. Ay, por favor. No se puede decir nada aquí a la gente, tío. Ay. Yo confío. Yo le estoy dando ahora a la R de mi teclado para que salga. Cuidado, no aprietes mucho. Mira, mira, mira. Espérate. Espérate. Es que no puedo ni salir el dado, tío. Es verdad. Ahora sale el robot. ¿Te imaginas? Tengo mucho miedo de ese ítem, tío. Ay. Yo tengo que reír, tío. Yo no sé ni por dónde hay enemigo. Aquí hay un boss. Aquí había un boss. Ah, de verdad. Este, sí. Había. Uy, uy. ¿Qué ha pasado? Ah, no. ¿Qué ha pasado? ¡Oh! Es un objeto. Es un objeto. Mira que puede salir un puzzle secreta. O sea, me lo ha venido de puta madre. Bueno, hablando de cargar. Menos mal que estamos en el BOI para cargar. La mierda esa. Joder. Aquí va a surgir la magia. Ay, perdón. Eres más vulnerable. ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí está! ¡Ay! Cuidado, cuidado, cuidado. Cárralo, cárralo. Cárralo, cárralo. Uy, uy. Todos lo sabemos. Ya está, ya está. Vámonos. Ay, Guati. Ay, Guati. Ay, Guati. No quiero ni mirar, ¿eh? No mire. Pues no mire, ya te lo digo yo. Si ves que gritamos es que ha salido. Vale, vale, vale. No me peguen bomba, tío. Me voy a tapar los ojos, ¿eh? Tápate los ojos, Guati. No mire. Joder. Ojalá puedo poner mi cámara, tío. No miro, ¿eh? Al Gatiño. Al Gatiño. Al Gatiño. ¿Nada? No. Vale, joder. Coño, decía algo que estoy aquí que me va a dar un ataque. Vale. Me tapo, ¿eh? Tápate el ojo. Qué hijo de puta. ¿Qué? No. Joder. Vale. ¿Dado? ¿Los cojones? Sí. Tampoco, ¿no? No, los cojones han salido. Va a salir ahora lo de Sansón. Me tapo, ¿eh? Tápate el ojo, ¿eh? Dale. Joder. Buah. Vamos a buscar setas, igualmente. Que pueden salir ahí las píldoras. Vamos a usar la explosión de Adria. ¿Otro? ¡Ay, Wati! No te creo. ¿Qué es esto, tío? Vámonos. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Yo me tengo que sacar la puta vida para sacar cargas y aquí a Wati le ganan píldoras? Yo no sé. Es que, de verdad, estaba Oscar en este suelo con la llave roja. También para sacar más cargas, tío. El pobre. Y lo he conseguido... Y me he tenido que tirar cuatro Magic Skins. También. ¿Qué le ha salido? Teniendo tres objetos de Magic Skin y revelando los tres objetos y ahora se no salía. Escúchame. ¿Ese Vekar te puede dar píldoras? No, ¿no? Vale. No. ¿Vale? Me tapo el ojo, ¿eh? Le doy. Eso le ha dado una batería, ¿eh? Le doy, ¿eh? Dale. Oye, no es mala. Úsala. Para sacar cargas. Solo la misma, aunque sea una vez. Sí, vale, vale. Puedo hacer esto. Abrir una, al menos. Abrir en algún lado, aunque sea. Yo qué sé. Sí, sí. Por ver lo que hay. Por lo menos abrir una sala. Al lado del boss o algo. Por ahí. Alguna habrá. Ahí a la izquierda mismo. O a la derecha. Oye, a veces no salen. Ahí, ahí lo marco. Eso es. Me tapa el ojo, ¿eh? Tápate el ojo. Uy, pues tampoco es malo. Rick, ¿te quieres casar conmigo? No sé, depende. Me vas a... ¿Y yo soy el padrino? Oscar. ¿Qué? ¿Me vas a arruinar la boda como me arruinan las partidas? Es la blanca. Estoy de broma, ¿eh? Estoy de broma. ¿Oscar? Oscar, que estoy de coña. Oscar. Oscar. No, no, sí. Sí, estoy de coña. Oscar, coño, que estoy de broma. Es que tú, tío, de verdad, que nos tiene que pasar esto justamente cuando no vemos el mapa. Es que es increíble. Es verdad, ¿eh? Pero bueno, por lo menos me hace un poco al camino. Joder, tío. Esta vez no me tapa el ojo, ¿eh? Por favor, que salga ya. Espérate, que Riz... ¿Tenía sonido Riz para que tu reaccione a esta R? Estoy. ¿Dale? Por favor. Sí, es que hay como una especie de hueco en todo el medio. Vale, aquí es lo del boss. Sí. ¿Qué haces donde el te corto? Otro de arriba. Izquierda. Ahora salen los pinchos. A ver, ¿eh? ¡Madre mía! Eso sabe, ¿eh? ¡Mira lo, niño puta! Es el que tiene que hacerse los otros, nomás. Sí, sí, sí. ¡Poom! Venga, al menos. ¡Poom! Tío, ¿cuánta pool de secreta queda? ¿Para qué saca el puto libro, tío? La pool de secreta no es pequeña, Riz. Y si ese libro es de pool de secreta, sorpresa. Si tuvierais mi programa este del tracker, tío, sabrías cuántas pools de secreta hemos sacado ya. Joder. ¿Cómo funciona eso, Watty, tío? ¡Qué muero de un huevo! Eso es un programa aparte. Ya, si quieres... Tú mañana no trabajas ni tienes instituto ni nada, ¿no? Bueno, instituto. Tú vas a ver. Instituto, ¿eh? ¿Qué dices? Parca de mon... ¡Hostia! ¡Era! ¡Ha revivido, yo puta! ¿Y yo? ¡Ay, que yo también! ¡Uy! Pues esos son tres objetos, entonces. Puede salir R aquí, ¿eh? ¿Cuál son? ¡Hostia, me lo llevo! Vale, y un activo. Bueno, eh... Me llevo el demon. ¿Eh? Vale, pero ¿cómo vamos a poner otro objeto? Había... A lo mejor. A lo mejor. Escúchame, abajo del todo había 25 monedas. ¡Azona al lobo! ¿Sí? ¿Secreta? Fíjate. A ver. ¡Oh! ¡Ojo! Vale, dos cargas. Vale, vale, sí, sí. Dos cargas y te lo carga doble. Pero tú tienes... Rick, tú tienes lo de Kaos encima. Ya no. ¡Qué arte! Ya no. Ya parece un cívico, eh. Es increíble. Tío, parezco... Parezco una cerradura, tío. Colo, colo así. ¿No? ¿No parezco una cerradura ahí, eh? ¡Méteme la llave! ¡Joder! ¡No me jodas el chiste, tío! Que te voy a elegir justo. ¡Caño a la puta! ¡Joder! Tiene que salir... ¡Ay! ¡Ay, Eco Chamber! ¡Eco Chamber no te puede servir para la pastilla a la otra! Pero si pierdes el objeto, Rick. Claro, eh... Cierto, cierto, cierto. No, 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 no. Perdón, perdón. Sí, sí, si fuese... Si había otra activa, sí, tío. Escúchame, ir abajo. Coño, me voy a puto estampar en esa sala. ¿Cuántas vías han venido en esa sala? Oscar, no andes. Oscar, no andes. Deja que ande guate y que se sabe el camino. Mira, mira. Mira nomás de puros en una puta zanahoria. ¿Se ha cargado uno? ¿Se ha cargado uno? Ay, es que a veces se rolea, tío. Vamos, chavales, que se saca, joder. Ay. Es que tiene que salir Robbottom, tío. Es que manda cojones. Hala. Eh, no lo toquéis, eh. Vamos a seguir investigando. Vamos a seguir investigando. Sí. Ya la siguiente... No, es un modo. Aquí puede haber otros objetos, eh. Es verdad, puede haber un objeto de abajo. Fíjate, tú lo quisieras, ¿no? Eh, ahí puede haber algo. Esto puede ser batería. Esto puede ser batería. A ver. ¡Ojo! Holy cow. ¡Oh! ¿Forty de tower? No. Pero puede ser un pretty fly. Toma, mosca. Ya hemos explorado todo, soy consciente. Callao, coño. Déjame soñar, tío. Tampoco. Eh, ¿y eso? Ah, no. No puedes flipear. ¿O algo? Ah. Ya está, ya no hay otro. Ha flipeado muerto. No, mira, ha flipado, eh. Pon a... Espera, es infinita la batería dorada, dice. La batería dorada reaparece random. ¿Cómo? Espérate, voy a buscar eso. En una parte del mapa. A ver si te puede... No ha aparecido nada. Te puede... No, si le hemos buscado. No ha aparecido nada. Te puede dar opear otra, pero no, no es infinita. A ver. Es como la moneda, pero en todo el piso. Pero no... Guadir lo he estado buscando y no me encontró nada. Pero no hemos buscado entero, eh. Espérate, que voy a buscar exactamente. ¿Qué le pones? En plan todo el piso. Otra batería dorada aparecerá en una habitación al azar. Pero no se mostrará en el mapa hasta que la descubra. Que supone, eh. Pues da igual que la mostrarás, tío. Hostia, pues nada. Hace que... Aparecerá. Echa un vistazo corriendo. Que eche Guati un vistazo corriendo. Pues pégate una vuelta por el boy, eh. A mí eso me da un dolor de cabeza. Un coraje. Nada, no, no. ¿Para qué? Si eso no se puede llevar. Hay que seguir roleando. No te lo puedes llevar, pero... Es que la putada es esta. La putada es esta. Tú te podrías sacar eso y de los pedestales activos que hay en los otros lados podría salir la R perfectamente. Porque hay una especie de mini boy de caos. Pero es más probable que salga aquí roleando, obviamente. Sobre todo con los... Por cierto, los pedestales que han salido no van a afectar esto. Tenía que sacar otro rollo. Ah, vale, vale. Entonces nada, nada, nada. Sigue buscando la dorada. Tiene que estar por ahí. Es que por eso te he dicho. Por aquí no hemos investigado. Porque es un montón que no tenemos. ¿Queréis cambiar de mando al menos? Por lo menos para... No, hombre. Mira, ahí está delirio. Cuidado, eh. Cuidado. Por aquí la R. Que el fantasma tampoco se... Tranquilo, que veo un pedazo de cofre en medio, eh. No te preocupes. ¡No, no, no! ¡Que se os tomaba a la vida! ¡Que no lo toquéis, coño! ¡Que se puede buguear! ¿Qué cof? ¿Cómo se puede buguear? ¿Qué cof que se puede buguear? Vale, tenemos cuatro oportunidades, eh. Sí, muchos corazones rojos por ahí. Yo no puedo. Ya estoy al límite, eh. De verdad. Yo ya estoy en mi límite. Si ha salido el Robbottom, que no sale nunca, tiene que salir R, por cojones, vamos. Por probabilidad. Es que hay más probabilidad de que salga R, eh, que Robbottom, tío. Por eso. Otra Holly. Tírate de una Holly, tío. Ya que está. Venga, venga, venga. Venga, tira. Pum. Todo por culo. Ahora. ¿Cómo le gusta? ¡Hala! Aquí, Fardanda. Abusando. Abusando del poder. Yo no sabía lo de la batería, eh. La verdad es que me ha dejado... ¿En qué momento se me ocurrió? Yo tampoco, tío. Yo me creía que salía solo en la misma habitación, tío. Te lo juro, eh. Claro, si es que apenas lo he usado, tío. Aquí no hay nada. No sale nunca. Lo gracioso va a ser... Lo gracioso va a ser cuando no parezca y le estamos dando vueltas aquí como es normal, eh. Otra vez mierda. Ya estamos. Pero que sale infinito por todo el piso. Eso pone. En la wiki pone eso. Hostia, tío. Claro, a cambio te mete un corazón de daño. Hasta llegamos. Hombre, claro. Es que si me ha sido más pa, tío. Claro. No, pero igualmente no aparece. Mira a la izquierda a ver si... Ahí está. Ahí está. Desproporcionado. Te quita el joddy. Te quita el joddy. Hostia. Pues si no hubieras tirado dos de más tiempo, ahora hay que tener otro golpe. Madre mía, como si yo lo supiera, Oscar. Pues... Pues vea que lo ha sabido. No tiene ni un juego de Infinity este. Silencio. Va a hablar el dado. ¿Y cómo suena un dado? Está muy drogado. ¡Afiuuuum! Qué paciencia de... Y habrá que... Va a estar en la otra punta de... Ay, mira, está aquí. Por boca. Por boca, el wiki. Bro, pero... Pero que era la tercera vez que sale, justo cuando hablamos de ella. En plan... Era la tercera vez que pasa. ¿Esto es toda la gracia? ¿Esto voy a decir que no? Claro que sí, coño. Cojones, tío. Esta puta batería de trono. ¡Shh! Va a hablar dado. Va a hablar... Yo creo que la batería sabe lo que estamos haciendo y se está poniendo la polla. ¡Shh! Va a hablar dado. Un respeto. Que va a hablar dado. Perdóname, perdón. Voy a andar así un poquito. ¡Chau! Vale. Sao Junior. Tremendo Sao Junior, eh. Pues ya queda nada. No pasa nada. Mira. ¿Estás de coña? ¿Estás de coña? Oye, ¿qué pasa? ¡Hay que me duele el pecho! ¡Hay que me duele el pecho! ¡Sabe que ha embarcado, hijo! ¡Se ha embarcado la batería! ¿Qué? ¡Te hago un cago de río el cabrón! Oye, guatín. ¿Qué? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué? ¿Qué hago? No, no. Si tú no has hecho nada. Dicen que Sao Junior puede volar. Pero... Tendría que... ¡Claro! Puedo... ¡Hostia, tío! Ya, pero... A ver, Sao Junior puede volar. Te puedes cargar eso y luego que te salga la batería en otro lado. ¡Halo! No he perdido la esperanza. No sé, cuando veo que la batería en otro lado y cojones y quizás es lo que estamos haciendo. Vale. Ahí he cargado dos. Hijo de puta. Asqueroso. ¿En qué momento ha pillado a ti las culpas? Pero... Si yo no tengo esto, la mierda esta... ¿Cómo voy a saber yo que no tengo yo a Skullback? ¿Qué momento ha pillado a ti las culpas? ¿Eh? ¿Por qué ahora puedes ver el mapa? Pues nada, vamos a seguir... Vamos a seguir roleando. A ver dónde está... ¿Qué coño puedes ver el mapa? Ah, el Skull Junior o tú más Skullback random, dice. Claro, que si te dan otros objetos nuevos. Fíjate si tiene la cabeza de cabra y todo. Tiene el... ¿Ah, sí? ¿O será que el mierda este tiene la Skullback? Claro, y tiene el Robo Baby en esto. ¿No lo veis? Pero sí, arrulea pedestales ahora. Es que lo podemos haber preparado y no hubiera sido tan guay, ¿eh? Bueno, la verdad es que no. Te voy a decir. Te voy a traer hasta vida, ¿eh? Para que lo intente. Oye, ¿dónde está...? ¿Dónde está...? Había arriba, ¿no? Espérate. Había arriba. Es que ahora ves el mapa y estás perdido. No, no. Como cuando estás jugando a la piñata. Ya había ítem. Uy. Perdón. No, sigue. No ha pasado nada. Ahora ves el mapa, tío. No pasa nada. Vale, pero no sé... Antes de que te muera, tío. Hasta que te muera. Tengo bomba. ¡Ah, pero no me deja! No me deja salir la bomba. Te ve que tengo bomba, pero le estoy dando y no sale. No se podía quitar el efecto del Esau Jr. usándolo de nuevo, dicen. Pues no lo sé. No, sí, pero perdería otra carga. Ya voy con Esau siempre, tío. Además, si rolea ahora y me se vuelve el Esau normal, va a perder el dado porque el otro no tiene la esculpa. Claro. Claro. Me ha dejado tocado reírme así, ¿eh? Me ha dejado tocado. Mírala. Mía puta. Póngelo un poco más cerca, al menos, ¿eh? ¡Oh, eh! ¡Está lejos, oír! ¡La otra puta punta! ¡Qué barbaridad! Míralo por el lado bueno. Ahora por lo menos ya sabe para dónde ir. A que rompo mi récord. Mira, por la derecha creo que llegabas antes. Mírala. ¡Oh! Tiene cerca. Fíjate. No lo hago, tío. Coño, claro. ¿Saca el libro? Sí, puedo rolear el libro porque el libro sí que hay que tocarlo para... Oye, yo puedo dejar colega. Sí, puedes dejar colega, pero no sé yo hasta dónde no pasaría eso bien. Moriré. Por si acaso, por si acaso, espérate. El miedo. Quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 rolls. Tienes que hacerlo. Buscar la batería seis veces más. Pues ahora tiene el mapa, tío. El otro tendría Black Candle, ¿no? No te digo yo que no nos ha venido mal tampoco. Fíjate, mientras estás jugando, no mires apenas dónde estás moviéndote. Fíjate en el mapa porque aparece la batería dorada en el mapa o algo así. Sí, sí, es lo que estoy haciendo. Por ir rápido. Pero sí, ahora vamos muchísimo más rápido, vamos. Ahí está. Ahí está. Mira. Hostia, ahí está. Mira, el firma está marcado, ¿eh? En el mapa. No esperaba que este fuese en el plan de vernos, no sé, pero la verdad es que está siendo bastante... Dicen que utilices el Anarchy Boost en Book en Delirium que había setas. Es verdad. ¿El qué? No me he enterado. El libro de la Anarchy. El Book of Anarchists. Ah, vale. El que tira bombas. Ya no. Pero lo he ya roleado. Ah, persona. Mira la... ¿Y yo? Ahora... Es que era una posibilidad, todo lo que tú quieras, pero coño... Lo peor es que... Como la acabamos sacando, me voy a reír. Hostia, con eso... Que con eso te voy a jurar con el corazón de hueso. Joder. Por nada. Cuidado. Uy. De uno. Para multiplicar la batería. Podéis multiplicar el dado. El batería, eso. Te lo vas a romper. Te lo vas a romper. Te lo vas a romper. Vas a romper la run. Al menos ya le vemos el final. Ya está. Si no sale esto, pues acabamos la run. Así se dice. A que está... A que está embarcado. Otra vez. Embarcado. No, no. Está literalmente al lado, tío. De hecho, ahora... Si los pillas, te aparecen dos. Dos baterías. Ay. Pero bueno, te has ahorrado un camino. Ahora es más probable que aparezca... Venga, que aparezca la R, por favor. Como salga en la última, tío. Tanto esfuerzo, tanta paciencia. Le puedes... Espérate. Le puedes recargar dos veces el D1. No creo. No funciona, ¿eh? No creo que te dé dos cargas, ¿no? En el D1. Si no hubiera que estaría rota. ¿Qué? ¿Para qué? Si caes y coges, pierdes vida. No ha devuelto mucho de romper. Te voy a mirar de paso si está aquí para no volver luego. Vale, ya está. Mira que hay objetos, ¿eh? Con los que podríamos intentar romper la run o lo que sea. Claro. No. Mira, tampoco. Última oportunidad. Última oportunidad. Si no está aquí... Esto. Vale. Apenadito. Voy a estar, Guati. Tu último intento. Una pena, ¿eh? Lo de la... Lo de la secreta. No hubiera salido, ¿eh? Si hubiera seguido ahí el objeto. Una mierda que se había marcado la puta batería, tío. Claro, se marcó el cabrón. Mira la otra batería. Suelte, amigos. Momento de R. Nada. Kidney Stone, chaval. Suicidate cogiendo la batería, Guati, por favor. Dame ese gusto. Pero tal, la marca la tiene ya. Hazme feliz. Ahí. Mira eso. Como te has esquivado, ¿eh? Ahí estaría. Pues ya está. Chavales, eso ha sido la búsqueda fallida de la R. Se ha intentado, no se puede decir que no se haya intentado. Dejaré sobre todo el canal de Guati y de Óscar abajo en la descripción para que podáis ir a verlo. Guati sube vídeo diario de Isaac, creo que varios. Óscar hace lo que puede. Espero que os haya molado, espero que lo hayáis pasado bien. Estoy en directo en Twitch todos los días y nos vemos otro día. A la dios. Hasta luego. Venga, nos vemos. Chao. Hasta luego, gente. Un beijito. A la dios. A la dios. Gracias por ver el video.